Hola amigos, bienvenidos. Muchísimas gracias por estar compartiendo conmigo estas recetas deliciosas con pan. El día de hoy te voy a enseñar a hacer panini con pollo, con durazno, en almíbar y queso holandés. Riquísimo. ¿Quieres aprender? Yo te enseño. 4 panes para sándwiches, 4 pechugas de pollo de 100 gramos cada una, 4 medios duraznos en almíbar cortados en medias lunas, 8 tajas de queso holandés, aceite vegetal, aderezo de miel y mostaza. Vamos a empezar con el aderezo. Tenemos la mayonesa, le colocamos la miel, el azúcar, mostaza, un poquitito de sal, pimientita también y comenzamos a darle una vuelta. Cuando ya sentimos que ya no tiene los grumitos del azúcar, quiere decir que ya está listo y vamos directamente a la sartén a freír nuestro pollo. Nuestro sartén está listo. Vamos a dorar nuestras pechugas de pollo. Recuerden que esta pechuga ha sido sazonada con sal y pimienta al gusto. Tú también tienes que hacer lo mismo. Ya estamos listos. Ahora es el momento de armar nuestro panini. Vamos a ponerle la cremita que hicimos. Vamos a hacer lo mismo con la otra tapita. Vamos a colocar nuestro pollo. Los pedacitos de queso le vamos a poner el duraz. Ahora sí, los vamos a cerrar y de esta manera lo llevamos a la plancha. Nuestro panini ya está en la parrilla. Lo puedes hacer en una saduchera, pero yo no tengo. Pero no importa. Lo puedes hacer de esta manera y lo que vas a hacer es colocarle un plato encima. Y vamos a lograr las líneas que tiene el panini. Y no olviden ir a sus panaderías más cercanas. A tu favorita, porque el pan es energía. Y recuerden amigos, la alimentación de nuestros hijos es muy importante. Debemos darle productos que aporten con la fibra, vitaminas y minerales que su cuerpo necesita. Y el pan es una de ellas. El pan es parte de tu vida, de mi vida y de todos nosotros. Nos vemos el próximo domingo. ¡Buen provecho! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!